hola a todos soy carlos palomino en este vídeo van a ver a la renault duster con motor 1.3 turbo esta es la versión más equipada la versión con tracción a las cuatro ruedas como acelera duster turbo 1.3 se escucha la válvula de alivio del turbo y esta es la segunda versión de las duster por fuera es muy similar a la versión anterior solo usa la plataforma de la versión anterior pero todo el cascarón toda la carrocería es completamente nueva si bien es cierto si uno la mira de costado de afuera dices es la misma pero hay cambios sutiles en toda la carrocería es más si ustedes quieren poner una luna una puerta de la segunda versión a la primera versión no van a poder pero visiblemente son bien similares yo creo que han apostado por mantenerlo que se vende bien segunda todo lo que da en el corte de revoluciones y acá y acá nos vamos a la una grande adelante ya estoy en tercera cuatro mil revoluciones pisando a fondo no puedo ir muy rápido porque no quiero que la camioneta salte segunda a fondo el control de tracción está apagado sigo en segunda sigo en segunda segunda a todo lo que da primera a todo lo que da a todo lo que da a todo lo que da tú puedes tú puedes hacer con la justa suyo sigo a fondo 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 en primera a fondo sigo a fondo y por acá me cuadro la verdad es que me costó estamos en verano la arena está batida está fofa las relaciones de cambios primera, segunda y tercera son cortas y aún así yo creo que le falta un poquito más de torque a bajas revoluciones y el sistema de doble tracción está muy bien pero para estos usos requiere algo mejor he subido con las justas ustedes ya han visto en el video segunda a fondo primera a fondo y con las justas subió pero subió es una de las dunas más altas de Chilca una dificultad baja comenzamos con el motor Renault tiene alianzas con Mercedes-Benz con Mitsubishi y con Nissan esta camioneta equipa lo mejor de estas marcas y lo mejor que tiene esta camioneta es el motor es el 1.3 Turbo que equipan los Mercedes-Benz de una categoría de inicio un clase A200 una serie B y este motor es muy potente ahorita estoy en sexta 1500 revoluciones voy a bajar tercera 4500 revoluciones y miren como empuja cuarta no le digo la velocidad pero una velocidad bien alta solo en cuarta el motor es destacable para carreteras ideal para los que quieren viajar en familia conocer el Perú es ideal este motor caja de sexta mecánica en la versión más equipada tracción integral este motor entrega el torque desde las 2000 revoluciones hasta 4000 y de ahí comienza a empujar de 5000 a 6000 revoluciones pero el fuerte del carro está en un rango medio de 2000 a 4000 revoluciones a menos de 2000 en ciudad en tráfico partiendo es un poquito pesado porque el turbo tiene que estar cargado para entregar la potencia es un motor pequeño recuerden cuando está por debajo de las 2000 revoluciones le cuesta un poco partir hasta que el turbo carga 2000 y ya el carro no se parece a un 2000 centímetros cúbicos sin turbo una vez que entra el turbo yo creo que se parece hasta un 2500 centímetros cúbicos siendo un motor 1.3 turbo lo comparo mucho de repente con el motor de una Mazda CX-5 sin turbo una 2.5 esa es la respuesta de aceleración una vez que levanta las 2000 revoluciones mi lógica me dice que a este motor chiquito 1.3 lo han exprimido bastante para que entre la potencia siempre y cuando pase las 2000 revoluciones entonces hay que acostumbrarse en ciudad porque le cuesta un poco entrar a la potencia mientras que está a menos de 2000 revoluciones el carro se podría decir que es un 1500 sin turbo así que esa es la potencia y estamos hablando de una camioneta de un tamaño considerable entonces una vez que despierte el motor a las 2000 es un excelente motor los ingenieros de Renault han hecho una configuración de caja muy interesante para que justamente no estés por debajo de las 2000 revoluciones entonces han puesto una primera corta segunda corta tercera corta cuarta quinta normal y una sexta descansada para carretera entonces la primera es hasta de repente un poco explosiva porque tú aceleras y al toque tienes que poner segunda y al toque tienes que poner tercera si vas tranquilo no vas a sentir eso pero si vas un poquito ágil si estás manejando un poquito apurado vas a estar en primera segunda en tercera muy rápido en modo tracción integral hace 8 segundos altos casi 9 segundos y si estás en tracción simple tracción delantera hace 9 segundos bajos de 0 a 100 muy buenos tiempos para una camioneta familiar la versión que no es turbo tiene 115 caballos la versión anterior que venía 2.0 tenía 140 y algo de caballos y esta tiene 154 caballos y 250 newton metro de torque que son 25 kilos de torque exactamente es 25.4 kilos de torque muy buen torque para un motor tan pequeño es lo que le decía este motor es lo más destacable de esta camioneta entonces ya saben si van a estar siempre en tráfico y ustedes son de los que manejan bien lento y quieren siempre andar en un cambio alto les va a costar aprovechar este motor porque ese motor despierta a partir de 2000 revoluciones es el fuerte está en un rango medio y alto más que todo un rango medio de 2000 a 4000 menos de 2000 no carga el turbo porque no hay gases de escape y le cuesta un poco andar tiene un modo de manejo eco que empeora esta falta de potencia menos de 2000 revoluciones no lo he usado por eso se sentía que el carro le costaba más andar a menos de 2000 revoluciones y lo desactivé he estado manejando el carro de un modo normal y miren los brazos multi-link esto hace la diferencia fuera de la pista y en pistas malogradas huecos esto le da confort le da más estabilidad y solo lo trae la versión 4WD tracción a las cuatro ruedas y por abajo esta versión trae patín patín de metal que protege el motor en caso de golpes miren la suspensión igual por acá miren la suspensión me hubiera gustado que fabrique una versión CBT con tracción integral pero bueno solo hay caja mecánica las versiones que no son tracción integral si hay más variedad caja de quinta en la masa económica que es 1.6 sin turbo hay caja automática en la 1.6 sin turbo caja automática CBT en la 1.3 turbo y esta que viene con caja de sexta mecánica únicamente para la versión tracción integral como es el funcionamiento de la caja los recorridos son relativamente cortos el accionamiento del embrague está normal los movimientos de la palanca también normal a veces cuando uno hace un cambio agarras la palanca y la mueves sientes que la palanca se mueve pareciera que el soporte de caja no está muy muy bien anclado entonces sientes un movimiento vertical de la palanca al desacelerar o al acelerar uno no tiene que atar con la mano de la palanca pero a la hora que hace los cambios si justo desaceleras o frenas un poco sientes que la palanca se mueve con el conjunto de la caja y el accionamiento está normal está bien no es un funcionamiento destacable de una caja de cambios manual pero está muy bien se nota que va a durar la caja miren lo importante que es tener una camioneta con un buen despeje al piso buenas llantas buena suspensión reductor de velocidad una cuadra después varios reductores de velocidad es antitécnico uno otro otro y otro más 1 que 2 2 1 15 19 21 24 24 28 En las cabinetas de tracción integral hay las todo camino y las todo terreno. Esta cabineta yo creo que es un todo camino, trocha, lluvia, nieve, un barro ligero en la pista y tiene ciertas capacidades off road, un todo terreno. Yo creo que es un todo terreno ligero, tiene un selector de tracción, siempre va a estar en 4x2, pueden poner la tracción integral girando una perilla, tiene una opción de lock que bloquea la tracción para que tengas 50% delante, 50% atrás. Es muy útil porque esta camioneta no cuenta con caja reductora, por eso le decía que es más un todo camino que un todo terreno, por eso también es que han puesto una primera y segunda tercera corta, justamente para aprovecharla más en subidas, en cerros, en sitios donde no requieres velocidad y si requieres aceleración. Este sistema de tracción integral lo hereda de las Nissan X-Trail, por eso es lo que le decía, las alianzas entre las empresas en parte son buenas. Esta camioneta ya cuenta con un control de estabilidad que es muy bueno, porque la camioneta es un poco alta y es potente, entonces tiene que tener este control de estabilidad, ya lo tiene y se puede desactivar, que es lo ideal para el uso fuera de pista. Cuenta con un sistema de ayuda en bajada, si están en un cerro pronunciado o la bajada o un estacionamiento muy pronunciada, está la pista mojada o con nieve, tiene una ayuda electrónica para el descenso controlado. Ah, y este control de estabilidad también, en algunos países ponen cadenas cuando la pista está con nieve y este control de estabilidad, a la hora que lo desactiva, sirve para usar el carro con cadenas. Tiene el eje trasero independiente, Multilink realmente, que hace que la camioneta sea mucho más suave, tenga mejor capacidad fuera de la pista, o en pista maltratada, como la que tenemos en todo el Perú, es más cómoda en huecos, en líneas y fuera de la pista también. Las versiones que no son tracción integral, vienen con el eje trasero rígido y barra de torsión. Entonces pida una prueba de manejo, a ver si se acomodan, si hay mucha diferencia, yo creo que sí va a haber, porque la Multilink en todos los carros que he manejado es más suave, más confortable. Los frenos de esta camioneta son a tambor atrás, disco adelante, ABS, EBD, y ese es uno de los faltantes de esta camioneta, ¿no? No requieres más frenos, pero en partes está bien equipada y en otras partes como que le faltan algunas cosas, ¿no? En ayudas de la conducción, por ejemplo, solo tiene ABS, EBD, velocidad crucero, limitador de velocidad y nada más. Entonces, como decía, el freno de tambor atrás, ¿no? Entonces, eso me hace pensar de que esta camioneta nació siendo una camioneta económica, le han ido aumentando cosas y llegaron hasta los cerca de 27 mil dólares que cuesta la versión más equipada. Y el exterior de la Duster, como les dije hace un rato, es muy similar a la versión anterior, pero esta camioneta es completamente nueva. Usa la plataforma de la versión anterior, pero el cascarón, la carrocería, todo lo de afuera es completamente nuevo. Ni un paño, ni una ventana, ni una puerta se puede instalar en la versión anterior. Es una camioneta completamente nueva. Y la plataforma tiene un 12% más de rigidez versus la plataforma anterior. Es decir, es prácticamente una camioneta nueva. Por afuera, las mismas líneas, las lunas se han reducido un poco de tamaño porque esta puerta la han levantado un poco. Tiene lunas un poco más chicas. El espesor de la lata de las puertas ha aumentado para que quite un poco de ruido hacia adentro del carro. Igual las lunas son un poquito más gruesitas. Plásticos, estos sí son muy útiles para este tipo de carros, los de abajo. No tiene alrededor del guarrafango, tiene este tipo de pontón sobresalido. En algo ayuda a que el barro, lo que salpique hasta atrás, no ensucie la ventana. Pero igual por esta parte, acá les voy a enseñar una toma donde necesitaría un escarpín, un protector de barro, que no lo tiene. Acá sí tiene uno, pero acá tampoco. Y acá también ensucia toda esta parte. Esta parte de la llanta sobresale un poco. Mire, esto me ha pasado como 6, 7, 8 veces. La tapa siempre la encuentro abierta. Y es que la manijita para abrir la tapa está bien cerca, donde el pie gira para bajar del carro. Entonces siempre la abro con el pie. Y ya me ha pasado que la he dejado abierta. Por suerte nos han robado la tapa. Bueno, llantas Continental hechas en Ecuador son modelo Cross Contact AT, All Terrain, ATR realmente son. Vienen en agaro 17, 2, 15, 60, 17. Esta media llantas las tiene la versión que es tracción integral. El resto viene con agaro 16. Le hubiera venido muy bien que justamente esta versión que está más pensada para pista mala, caminos difíciles, venga con agaro 16 y no con agaro 17. Entonces tiene menos perfil, es un poquito más deportiva y me hubiera gustado que venga con un perfil más alto. La que viene con agaro 16 y el resto de versiones que no son tracción integral son 2, 15, 6, 5, agaro 16. Este es un perfil más deportivo. La cocada, la llanta, la pisada, tiene buenos cocos. Es decir, esta llanta está 50% para pista, 50% para tierra o pista mala. No suenan tanto en carretera, sí, se siente un poco la vibración y un poquito de ruido, no es mucho. Están muy buenas llantas, son hechas en Ecuador. Recuerden que esta camioneta es hecha en Colombia. El threadware es bien alto, 6,80 de threadware. Esto significa que estas llantas van a durar bastante, son duritas. Por atrás, sensores de estacionamiento. Detrás estas tapas hay unos ganchos de remolque muy buenos también para el uso en pista mala, en trocha. Se quedan atollados, alguien los puede jalar. Sensores de retroceso, el tubo de escape real, se ve ahí por ahí. Por atrás las letras Duster, bien grandes, cromadas. No me gusta mucho. Esta luna se me ensució bastante. Pareciera que acá le falta algo aerodinámico para que no se embolse la tierra. Tercera luz de freno. Se nota el rociador de agua. Estos faros se parecen a los de la Jeep Renegade, igualitos. Son LED, pero las direccionales son incandescentes. Ahí pueden ver el foco, el contorno es LED. Abajo no tiene rompernielas trasero, le hubiera venido bien. Sí tiene la luz de retroceso abajo, en ambos lados. El emblema de TCE 4WD es Turbo Control Efficiency. Una de las cosas que ustedes no sabían, a mí me encanta lavar los carros. De paso que sientes cómo está diseñado, dónde están los ángulos. Te encuentras con detalles, yo había limpiado bien este filo y lo encontré sucio. Lo volví a limpiar, pasó un rato y lo volví a encontrar sucio. Y era que el jefe termina acá. Yo pensé que me habían robado el jefe que continúe hacia allá. Y es que termina acá y miren, el acabado no es muy bueno. Miren las luces del armado. Acá hay bastante luz. Por acá menos. Acá hay poca luz. Acá hay bastante más. Igual acá, miren. Acá hay poca luz. Y acá bastante luz. Y acá también, miren. Acá bastante luz. Igual por acá. Igual acá hay un hueco bien grande. Normalmente acá los huecos son un poquito más reducidos porque es un poco más estético. Esta manguerita lleva el agua a los rociadores de limpiaparabrisas. Está en su sitio. He tratado de ver si está suelta por adentro. Y está en su sitio. Pero miren, ahí está colgando. Y por fin, en el interior de la Duster 1.3 Turbo. Les enseño el interior. Miren, por acá hay un tablero. Plásticos duros. Tiene un pequeño ruidito por ahí. Plásticos duros. Una pantalla de 8 pulgadas. Realmente la pantalla es esto de acá. Un timón con forma de D. Muy bonito timón. Forrado. Limitador de velocidad. Velocidad crucero. Por acá se controlan las opciones de la pequeña pantallita que tiene. Monocromática. Velocímetro. Tacómetro. Todo análogo. Y no tiene medidor de temperatura de agua fijo. Hay que ponerlo desde estas teclas. Y así quedaría. Medidor de gasolina. Medidor de temperatura de agua. Entonces pierdes la oportunidad de poner acá. Por ejemplo. Los consumos. La autonomía. La velocidad digital. Porque tienes que poner el medidor de temperatura de agua. Es ideal para viajes. Siempre tienes que tener la indicación de si el carro está recalentando. Por acá se encuentran los espejos. No tienen la opción de sensor de punto ciego. Y tampoco son rebatibles. Por acá los comandos de las lunas. Una pequeña asa para agarrarse. Y el reposaco un poco blando. Plásticos duros. Y por acá un forro de tela muy agradable. Esto sí me gusta. Una manija de plástico que simula aluminio. Y acá comienzan los temas. Para cerrar la puerta es bien incómodo. Porque no haces palanca. Porque está muy adelante. Debería estar acá. Entonces yo estaba cerrando la puerta. Jalando de acá. Y acá no se debe jalar. Y el copiloto igual. Cierra la puerta de acá. Y no de acá. Porque acá es más difícil. Entonces yo creo que acá debía haber un hueco un poco más profundo. Para poder cerrar la puerta. O esto ponerlo de otra forma. No sé. Por acá abajo. Botones. Ayuda en descenso. Modo eco. Luz de emergencia. Vestidos eléctricos. No hay vestidos físicos. Que te indiquen que están abiertos o cerrados. Varias veces me olvido de cerrarlos. Y esta es la única forma de abrirlos o cerrarlos. No hay por acá botoncitos. No hay la cosita que hay acá. Entonces visiblemente solo tienes que ver esta luz. Por acá desactivas los sensores de estacionamiento. Y desactivas el control de estabilidad. Por acá se regula el aire acondicionado. Por acá la temperatura. Es aire acondicionado automático. Apretas este botón. Se convierte en automático. Por acá eliges donde quieres que caiga el aire acondicionado. La cara. Los pies. Muy bonito. Esto me gusta. Abajo una toma de 12 voltios. Un posabazo. Y un pequeño espacio. Posabazo bien pequeño. Todo este plástico duro. Y la toma de 12 voltios. Acá me hubiera gustado un USB-C. Un USB. Espacio hay. Por acá. Pues ya se tiene que guardar por acá. Suena porque este espacio es duro. Acá entra un celular. Tracción delantera. Tracción integral. Y esta opción de lock bloquea 50% adelante y 50% atrás. Cuando uno cambia las opciones de tracción. Te figura acá abajo. 4x2. Tracción integral. No te marca nada. Y el 4 lock te lo marca ahí. Acá tiene como una especie de tramado. Que está muy bien para que sepas que es una perilla. Y lo han repetido acá. Acá no me gusta mucho porque raspa un poco. Sobre todo a la hora que subes cambios. No me gusta mucho que tenga estos puntitos. Caja de sexta. Para poner retro hay que levantar esta ruedita. Y yo le estaba levantando de acá. Pero se levanta de acá. Sube con este tapizado que también es imitación de cuero. No me gusta mucho. Me gusta que suba pero que no suba todo. Se ve que cómo se mueve esto. Las alfombras de una calidad económica. Salías del aire condicionado. Algo que me mataba. Lo he estado viendo bastantes veces. Acá tiene un hueco. Todo el fin de semana he estado viendo este hueco. Cuando entras al carro. Pones la llave. ¿Dónde la metes? Porque han puesto acá. El control de volumen. Por acá una ruedita. Que es para avanzar las canciones. Entonces para meter la llave. Tienes que inclinarte. Ver dónde está el huequito. Y recién meter la llave. Un tema de diseño. Creo que estas opciones de volumen. Y para avanzar y retroceder. Las han debo poner acá. Espacio ahí. Bueno, un tema ahí. Espejo día y noche mecánico. Por acá las indicaciones. De cuántos pasajeros no tienen el cinturón. Luces incandescentes. No hay sunroof. Tapasol con un espejo sin tapa y sin luz. Y este tapasol tiene tapa. Pero no tiene luz. Nada más por acá. Plástico duro. Plástico duro. Plástico duro. Plástico duro. Si vieron el carro sin antena. La antena estaba acá. Un pequeño espacio para guardar cosas. Yo guardo mis lentes. Porque no hay lugar para guardar lentes acá. Y acá es la única parte que tiene jebecito. Para que no suene. Pero acá me da miedo dejar mi celular o mis lentes. Entonces los he guardado acá. Suenan. Tiene un pequeño espacio. La guantera es profunda. No es muy amplia. Pero sí es bien profunda. Cuando está abierta la puertita. Se me caen las cosas por acá. Es bien profunda. Tiene luz. Eso es bueno. Otro detalle que no pensaron los ingenieros de Renault. Es que cuando uno pone la llave. Te golpeas con esto. Pareciera que inicialmente el diseño de esta radio. Fue más atrás. Y pusieron una de radio flotante. Y quitaron un poco de espacio acá. Entonces acá todo está bien apretado. Por acá. Un par de posavasos. Igual plástico duro. No hay reposacodos. Esta versión no tiene reposacodos. Increíble. Porque es la máscara. Y pueden ver detalles de calidad. Esta parte acá es de metal. Es parte del asiento. Y por acá hay una tela de la alfombra. No me gusta mucho este acabado. Freno de mano tradicional. Me gusta. Porque para el fuera de pista. Para las trochas. Tener algo seguro. Confiable. Es mejor que tener algo eléctrico. Los asientos con un tapizado. Imitación de cuero por acá. Imitación de cuero por acá. Y tela. Con estas líneas que ventilan un poco más. Están bonitos. Están bonitos los asientos. Me gustan bastante. Calientan un poco. El confort. En la colchonamente es compacto. No es blando. Que es bueno. Me gusta. Están bonitos. Los cinturones no regulan en altura. Esta es la radio. Tiene Apple CarPlay. Se conecta vía cable. Y miren. No hay mucho espacio para guardar el celular. Quiero ponerlo acá. No puedo. Esto me ha pasado varias veces. Se desconecta la radio. Yo asumo de que como la entrada al USB está en la misma radio. Acá el cable como ven se tensa. Entonces alguien se mueve. Tu hijito pasa. Y va doblándose, doblándose. Y puede malograr esta ficha. Este dadito. El conector. Y como está en la misma radio. Es muy probable que tengan que cambiar toda la radio. Este conector usualmente lo ponen acá abajo. Acá abajo hay bastante espacio. Solo hay una toma de 12 voltios. Y nada más. Yo creo que acá debieron conectarlo. O poner una radio con Apple CarPlay inalámbrico. Miren. Esto me ha pasado varias veces. Que se me desconecta. Entonces tengo que desconectarlo. Conectarlo. Esperar un ratito. Y otra vez vuelve el Apple CarPlay. Miren. Entonces. Pasó en plena grabación. He tratado de que me pase varias veces. Y a veces pasa, a veces no pasa. Bueno. Andando sobre todo se desconecta. Pueden poner sus canciones. Tienen el Google Maps. La resolución de la pantalla está bien. La resolución de la cámara de retroceso. Sí es un poco baja. Miren. Está un poco pixeleada. El ángulo de visión es bueno. Las líneas giran con el timón. Los sensores suenan. Pero no te indica dónde vas a golpear. Solo suenan. Está bien. Está bien. La radio cumple. La diagramación de la radio. Sí es un poco antigua. Miren. Es monocromática. Pero las funciones del Apple CarPlay. Resuelven eso. Prácticamente las funciones de la radio no han usado. Pueden partir la pantalla en dos. Pueden poner sus canciones a un lado. El Google Maps. El Waze. Este asiento del piloto regula en altura. El timón regula en profundidad y en altura. Un tema que los usuarios de la versión anterior reclamaban. Ahora ya lo tienen. Otro tema. El timón es eléctrico. Antes era hidráulico. Ahora este timón eléctrico reduce la fatiga, el esfuerzo. Hasta un 30%. Indica la marca. Bueno también. Es algo que los usuarios de la versión anterior pedían. Estos asientos se mueven un poco hacia atrás. Pareciera que están desajustados. No me gustó eso. Y voy con las piernas un poco recogidas. Me hubiera gustado estar un poco más estirado. Pero esta es la posición que he conseguido. Creo que un 90% de una posición correcta de manejo para mi tamaño. Yo me he ido a un metro ochenta. Tengo un buen despeje. Ahora yo he manejado cómodo. Pero la posición perfecta no la llegué a conseguir. Porque me hubiera gustado que el asiento baje un poquito más. Estoy en el asiento de copiloto. Estoy un poco más adelante versus mi posición de manejo. Miren. Este asiento está un poquito más adelante. Como para una persona de metro setenta. Este asiento sí no tiene regulación en la altura. Y estoy bien cerquita al techo. Y bien cerquita a esta carradera que no es plegable. No se retrae. Entonces un choque lateral. Y mi cabeza sí va a golpear por esto. Me hubiera gustado que esto sea retráctil. Puedo retroceder más. Miren. Puedo alejarme un poco de esta parte del techo. Pero voy a poner el asiento en una posición como para que una persona de metro setenta viaje. Miren mis piernas. Tengo todavía un espacio bueno. Acá podría ser un viaje cómodo. Ahora me voy a la segunda fila. Y estoy en la parte trasera de la Duster. Este asiento es cóncavo. Mi rodilla chocó un poco la tela. Puedo viajar acá. Pero si bien más de metro setenta yo les recomiendo ir detrás del copiloto. Tengo unos tres dedos entre el techo y mi cabeza. Estas manijas no son retráctiles y las veo bien cerquita. Están como a unos cinco dedos de mi cara. Y un choque me puedo dar acá. Por más que tenga el cinturón. Siempre uno se sacude. Y no me gusta que estén tan cerca. Yo la sacaría. La sacaría. Me siento un poco incómodo. El respaldar es un poco recto y bien bajito. Plásticos duros. Lunas eléctricas. No hay posavasos acá. Solo hay un pequeño espacio para guardar cosas. Y por acá están los posavasos. Acá hay dos. Creo que este carro solo tiene tres posavasos. Uno chico, otro chico y uno un poquito más profundo. Hay lugar para guardar cosas acá. Una tablet. Los asientos están de buena calidad. No hay salidas de aire acondicionado. Y no hay puntos de carga. Este carro solo tiene un punto de USB. Que es en la radio. Punto a tener en cuenta. Acá hay una toma de 12 voltios. Habría que ponerle una adaptadora que se convierta en USB. Pero debería haber tenido salidas del aire. Ahorita tengo calor. El aire está prendido. El carro está prendido. No llegue el aire hasta acá. Como pueden ver. Tres cinturones de tres puntos. Este cinturón se recoge hasta allá. Muy bueno. Esta alfombra es de un poquito de baja calidad. El túnel es alto. Recuerden extracción integral. Y me paso a este lado. Recuerden que adelanté el asiento. O para que una persona de 1,70 m vaya de copiloto. Tengo un dedo. Acá podría viajar. No hay mucho espacio. Esta parte no se convierte en reposacos. Me hubiera gustado que tenga un reposacos acá. Y acá atrás se repite la imitación a cuero y tela. Anclaje de SISOFIX. Los cinturones se guardan por acá. Plástico duro. Me siento un poquito encapsulado. No hay mucho espacio. Estoy bien cerca al techo. Y está. El cubreobjetos está bien alto y bien cerca. Entonces. Como que. El espacio se reduce. Yo sacaría este cubreobjetos. Y tienen bastante más espacio. Se lo voy a sacar para que vean. Y ustedes dirán. ¿Qué haces con la llave para sacar las ruedas? Si es que. No la tuve dentro del carro. Porque sonaba bastante. Y va acá. Este es el lugar. He tratado de acomodar esta llave de todas las formas. Para arriba, para abajo. Apoyada, no apoyada. Y la verdad es que suena duro. Este es el lugar para la herramienta y la gata. Se cubre con esto. Esta boca de carga. Es alta. Y es profunda. Un poco difícil de alcanzar. Porque golpeas acá. Es bien profunda. Entonces. Esta maletera. Es un poco más chica que las versiones. Que no son tracción integral. Porque la suspensión independiente. Quita espacio en la maletera. Y otra. Es que tiene un adiante de repuesto grande. Es la medida del resto de versiones. O sea. Es 2.15. 6.5. Aro 16. Es aro de fierro. No es un adiante temporal. Pero. Y es Michelin. El resto son Continental. Está bien en parte. Que tengas una adiante grande. Pero lo ideal es que sea de la misma medida. Que las que usa el resto del carro. O que sea una adiante temporal. Y que tengas más espacio. En este caso. Ni una ni otra. Tienes poco espacio. Por acá un huequito para guardar algo. Ganchos que están escondidos debajo de esta tela. Por ahí están los ganchitos. Ahí hay otro. Por acá hay una toma de 12 voltios. Que no es muy fácil de alcanzar. Miren. Estoy con la mano toda estirada. Es una toma de 12 voltios. Por acá está el cinturón del cuarto ocupante. Es de 3 puntos. Por eso tiene 12 vías. Y este tapete. Está de una calidad un poco baja. O sea que sea algo más rígido. Por donde uno no mira. Está en mate. Este gancho debió estar acá. Porque cuando uno cierra la puerta. Hasta acá llega el movimiento. Entonces tienes que volver a soltar. Y ensuciarte las manos. Si hubiera estado acá. Ya no te ensucian las manos. Cámara de retroceso. Sin el cubreobjetos. Ahora sí la maletera creció más. Es una maletera de un buen tamaño. Sin el cobertor. Ya la tendría así siempre. Una pequeña luz. Estos asientos se rebaten 60, 40. Quedan un poquito inclinados. Esta parte del asiento no se puede voltear. Igual por acá. Y hablemos de seguridad. Esta camioneta solo tiene 2 airbags. En la Oroch. Que es la Duster Pickup. Que tiene Tolva. Ahí sí te aceptaría 2 airbags. Porque es más que todo una camioneta de trabajo. Va a ir un chofer. Un operario. De repente una persona más. Pero en esta camioneta que es familiar. 2 airbags se queda bien corto. Hace pocos años esta camioneta. Pasó a las pruebas de choque. La tienen cap. Con 4 estrellas. Muy buena nota. Esta misma plataforma. Con esta carrocería nueva. Ahora tiene 0 estrellas. La misma camioneta. 2 airbags. La misma plataforma. No es que sea menos segura. Sino que la tienen cap. Ha puesto más riguroso el test. De choques. La tienen cap. Ha puesto mejor nota. A los carros que tienen. Más ayudas en la conducción. Ahora. 6 airbags. Es prácticamente un estándar. Entonces. Le han puesto 0 estrellas. De nota a esta misma camioneta. Que hace pocos años. Pasó con 4 estrellas. Es la misma plataforma. Diferente de carrocería. Es una camioneta bien segura. Pero ahora. La tienen cap. Está más exigente. Es usual que esto no se comente. Cuando los carros tienen 0 estrellas. La gente no habla nada. Porque. Busca los auspicios de. De las marcas. Entonces. No se dice tema ni lo toques. Pero bueno. Se los comento. Para que ustedes se informen. Busquen. Googleen. Si tienen más herbas. Que los califican mejor. Si tienen ayudas en la conducción. Los califican mejor. Y así van sumando. Hasta que sacan un promedio. De cuánto sacó el carro. Yo creo que. Yo sigo pensando. Que este carro es un buen carro. Y es seguro. Pero ya saben. Se los quería comentar. Lo primero que me gustó. Es la camioneta. La suspensión. Para nuestro hueco. Nuestras pistas. Las grietas. Las pistas de mal estado. Que tenemos en Perú. A las afueras. De las ciudades grandes. No hay pistas. Hay trochas. En muchos casos. Y ni que hablar. Cerca de la selva. ¿No? La atracción integral. Por su uso. Zapampa. Donde requieres. Por el barro. Por las lluvias. Donde requieres una buena atracción. Ideal esta camioneta. Con la atracción integral. Y para las partes de tisque. O la parte de altura. Donde hay nieve. Este hielo negro. Que se pega en la pista. Muy recomendada esta camioneta. Para esos usos. Para los que vivimos en la costa. No requerimos tanto. La atracción integral. Yo creo que esta camioneta. Se podría desenvolver bien. En todo camino. Ahora. Si quieren salir del camino. Hacer off-road. Ahí si la atracción integral. Pero la atracción simple. Más que suficiente. Viene con atracción más altas. Un poco más cómoda. Pruébenla. Porque las camionetas con atracción. Simple vienen con suspensión rígida. Ya no la Multilink. Lo segundo que me gustó el motor. Ya saben. Comparte tecnología con Mercedes. Y en algunos casos. Mercedes también comparte la tecnología. De los motores de Renault. Hay motores Renault, Diesel. En Mercedes. Así que. Las dos marcas ganan. También está metida en esta colaboración. Mitsubishi y Nissan. Muy bien por Renault. Tienen un excelente motor. Mercedes Benz. Lo tercero que me gustó de esta camioneta. Yo creo que es el andar en carretera. Para viajes. Esa camioneta es ideal. Va muy cómoda. Tiene buena potencia. Porque siempre está sobre 2.000 revoluciones en carretera. Reaceleras. Pasas camiones. Viajas muy cómodo. La estabilidad es buena. La verdad es que la experiencia en carretera es destacable. Lo tercero que me gustó. Lo primero que no me gustó. Tiene algunos detalles como ya les he enseñado. De plásticos, construcción. Cosas de carro que fue económico. Y que ido subiendo de precio poco a poco. Hasta esta versión más equipada. Lo segundo que no me gustó. Es el precio. 27.000 dólares bordeadas. 27.000 dólares. Hace unos años era la única. Rompió el molde. Todo el mundo quería esta Duster. Pero ahora ya hay más competencia. Y el tercer punto en contra de esta camioneta. Es el poco espacio en la segunda fila. Hay túnel. Y por ahí el cuarto punto en contra. Algunos ruidos en la maletera y en el tablero. Si te gustó este video. Por favor dale click a me gusta. Comparte el video con tus amigos. Sígueme en Instagram. En Facebook. En TikTok. En la web tester.pe. Suscríbete al canal de YouTube. Y si te gustó este video. Hay un botoncito con una mano arriba. Y también un botoncito con un corazón. Si quieres que te asesoren la compra de tu auto. Mándame un inbox al Instagram o al Facebook. Y coordinamos para hacer una videollamada. Y ayudarte de mejor manera. Para que compres tu primer carro nuevo. O de repente quieres comprar o vender un carro usado. Ya nos vemos. Gracias por el video. Chau.